Francamente, creo que nos debe preocupar más las condiciones del crecimiento. Yo no percibo que esté creciendo mucho la agricultura, es más, dudo que vaya a crecer al menos en área en el corto plazo. Roberto, disculpame, porque lo que planteaba Roberto es una hipótesis de proyección de una agricultura que sigue avanzando. Es una hipótesis, pero lo que tú ves, metiéndonos un poco en el tema agrícola, adelantándonos un poco a la conferencia que viene, pero tú ves que ahí también hay como un cierto freno. Exacto, porque la estrella es la soja, es la estrella porque vale 500 dólares, pero Uruguay no logra superar los 1.800 kilos de rendimiento, que es un rendimiento muy pobre. Lo explicábamos los primeros años, lo que pasa es que están los argentinos y vienen con su paquete que no está adecuado a nuestra realidad, pero después lo adecuaron. Después porque las tierras eran más marginales, pero el hecho es que con esos niveles de crecimiento, donde los costos explican un porcentaje altísimo del valor de la producción, cualquier pequeño barquinazo en los riesgos provoca una caída fuerte en la inversión y en la producción. Por lo tanto, yo no veo riesgo de sustitución de rubros por crecimiento de otros, sí veo algunas restricciones para el crecimiento de todos los rubros. La forestación, en estos momentos las plantas que no trabajan para celulosa, las que trabajan para madera, dicen que están con unos números rojos terribles, se llega incluso a echar glifosato en plantaciones nuevas de pinos para plantar eucaliptus para pasta celulosa, porque las perspectivas que se ven con la prolongación de toda la crisis inmobiliaria, para todo el mercado de madera cerrada, de tableros, etc., se lo ven muy difícil. Por lo tanto, yo veo problemas de crecimiento para el conjunto, pero no por guerras internas. El ministro Aguirre, después de muchos meses de no reunirse con las gremiales en la conferencia de prensa posterior a esa reunión, que fue hace algunas semanas, así hincapié en lo que Martín nombraba, ¿no? Esa posibilidad de la apertura del mercado europeo para carne de calidad sin aranceles, eso habría de nuevo una perspectiva distinta. Obviamente, para carne de feedlot, ¿cómo ven ustedes el tema de los feedlot, la integración más vertical que tiene la industria con los feedlot? ¿Cuál es la perspectiva que se ve con esa tecnología y con esos objetivos comerciales? Yo diría que Garrake Stubart tiene esta pregunta, sí. Bueno, se comenta muchas veces, incluso está en el documento que nos entregaron, si algunas inversiones que el sector ha hecho, como el tema de la trazabilidad, las cajas negras, nos han dado el retorno. Mi respuesta es que es absolutamente que sí. Y el que tenga duda de eso, solo imagínese por un momento lo que sería el país sin ese tipo de sistemas y otros más, como complemento a nuestro sistema sanitario, y pensar qué es lo que le ha dado al Uruguay su ventaja en los mercados internacionales frente a otros países. Todos los días vemos los problemas que tiene en países compradores nuestro vecino más grande, ni que hablar nuestro vecino del litoral. Y creo que esos sistemas también han sido parte fundamental de por qué el Uruguay está tan próximo de acceder a esa cuota. Sobre el tema de los field lots, que hay field lots integrados a empresas y a empresarios de la industria frigorífica, hay field lots de productores y de grupos de productores, ha sido una nueva modalidad, y últimamente uno escucha que el field lot o los field lots de la industria frigorífica son elementos de regulación de la oferta o regulación de los precios. Y creo que es otro elemento que se pone en la opinión pública para entretenernos un rato cuando estamos aburridos, porque los field lots, por lo menos los que yo conozco de la industria frigorífica, funcionan todo el año. Y es una máquina que es igual a un tambo, que da tantos litros de leche por día, por lo tanto entra un animal y sale otro. O sea que esa regulación o incidencia en la oferta, si existiera, es pareja durante el año, y están hechos, en el caso de la empresa que yo trabajo, especialmente ligado a acuerdos comerciales, que tampoco se puede entrar y salir todo el tiempo, ni cuando el ganado es caro o barato, o cuando el grano está caro o barato, hay que estar todo el año. Hemos tenido, sí, por suerte, en los últimos años, y hay bastante información sobre eso, una correlación bastante buena en los últimos años en lo que es el alimento y la comida. Y creo que es un elemento que se ha dado también en la región. En Uruguay se habla que puede haber un 6% del ganado que llega a faena proveniente de ese tipo de sistemas. Creo que a los productores, según se comenta en algún libro de reciente publicación, le ha dado también una herramienta buena desde el punto de vista de la negociación grupal de esos productores con una calidad diferenciada con la industria frigorífica. Por lo tanto, yo creo que han sido sistemas muy positivos para la cadena y me atrevo a decir, como complemento de lo que decía Roberto, si se da ese escenario que él decía, o incluso en un escenario como el actual, nos vamos a encontrar con más proyectos de este tipo. Bonita, ¿cómo ve el sector productor el hecho de que los frigoríficos empiecen a consolidar su propio suministro de materia prima con los feedlots? A ver, a nosotros nos gusta la libertad. No nos gusta que nos prohíban nada. Ni a nosotros ni a los frigoríficos. Entonces, si no nos gusta que nos prohíban cosas, lejos estamos de pedirle a los frigoríficos que no tengan feedlots. Si es atractivo el negocio, si ellos por un tema de escala lo ven más atractivo que nosotros, bienvenido sea. También sea bienvenida la demanda de nuestros terneros, que cuando hay estados que necesitan terneros, ven que los de Uruguay tienen ventajas frente a los demás, ventajas sanitarias, ventajas de valor agregado, trazabilidad de por medio, sistema sanitario de por medio. También queremos tener acceso a esos mercados. Así que, lejos de oponernos, nos parece que estos son buenas posibilidades y que tenemos, a partir de octubre, si se concretan estas expectativas, un dinamismo en el sector que va a ser importante. Entonces, si llegan nuevos mercados, bienvenidas sean. Si nosotros los productores no capturamos ese mercado y los dejamos en la industria, es nuestra responsabilidad, pero que no sea solo nuestra responsabilidad poder tener acceso a todos los mercados con todos nuestros productos. Eso quede bien claro, paralelamente, y coincidimos en nada más. Ahora, más allá de esa libertad que claramente está expresada, ¿es una amenaza, es un factor neutral, o incluso, bueno, como tú lo esbozabas, por lo menos para los proveedores de terneros, puede ser una oportunidad? No, no, nosotros vemos, a ver, el nuevo cupo que le está dando Europa a Uruguay es una excelente oportunidad, es una demanda hoy, a ver, Uruguay hoy tiene acceso a muchos mercados, excelentes oportunidades para colocar carne y además animales en pie. A partir de octubre se genera un nuevo mercado más. Esto es positivo, es muy positivo. Sin duda, esto cambia un poco, o tiene algunos... Hace falta ciertas escalas para instalar ciertos sistemas de producción para que estos sean eficientes. Esto a la industria, que es una actividad empresarial de tamaños más... de espaldas, perdón, más anchas que la de los productores, se le hace más fácil. Pero esto no impide que los productores, mediante estrategias asociativas, puedan lograr la misma eficiencia que logra la industria. Así que, por eso yo me fui al tema de libertad. Me parece que es básico esto y es positivo, ¿no? Que no se vayan a interpretar mal mis palabras. Esto tiene un balance positivo para el país. Roberto. La visión que nosotros tenemos sobre esto es que, en ese ámbito, ¿no?, de aquilatar los beneficios de la libertad desde el punto de vista de nuestros negocios. Nosotros comprobamos, porque es un hecho de lo que pasa en otros países, ¿no? En otros países, de industrias cárnicas desarrolladas, dan la impresión de que el sistema de engordacorral se ha consolidado y de que la industria, de alguna manera, por la razón que fuere, aborda eso y toma más porción de ese sector. Yo creo que nosotros tendríamos que identificar eso. Nosotros, en este caso, digo los productores ganaderos, ¿no? Tendríamos que identificar eso como una oportunidad. Tendríamos que tratar de también conocer mejor el valor que agrega en la cadena, porque ese me parece que es el punto central. Si eso agrega valor en la cadena, entonces, en principio, es buena cosa. Ahora, después, veremos cómo actúan las fuerzas de mercado para que ese valor agregado se transfiera y, de alguna manera, permee la cadena. ¿Por qué digo que es una oportunidad? Porque si se agrega realmente valor, entonces, lo que necesitaremos sí será, en esa estabilidad que decía SECO, necesaria para encargar ese tipo de estructuras o de esquemas de negocio, en esa misma estabilidad y en esa misma visión de sustentabilidad hacia adelante, procuraremos tener indicadores claros de cuáles son los elementos que agregan valor. ¿Qué quiero decir? Tendremos la oportunidad de producir un ovillo que, en principio, será un ovillo de año y medio con 350 kilos de peso, acostumbrado a comer, que sean de la misma camada, mejor, y hay una serie de cosas que diferencian una materia prima para un feedlot y que si nosotros como productores las incorporamos en nuestros modelos, vamos a tener, en todo caso, la posibilidad de captar parte de ese agregado valor. Tú decís la reposición, los ganados que van a entrar. Yo digo armar nuestro sistema productivo, es decir, nosotros, ¿qué producíamos hace 10 años? Novillos gordos, me refiero a los machos catrados. Ahora producimos por lo menos 3 cosas y en determinadas proporciones que tampoco, que también tienen una dinámica, es decir, producimos novillos para feedlot, eventualmente encaramos algunos procesos asociativos en los que producimos novillos gordos de feedlot, que cada vez es una mercadería diferenciada, se diferenciará más o menos en precios según las circunstancias, pero esto que está pasando ahora de horizontes nuevos en Europa lo diferencian aún más, esa es una segunda categoría, producimos novillos gordos de campo, seguimos produciendo y producimos novillos jóvenes sin tanta exigencia de peso para exportación de pie. Ahora tenemos un abanico de oferta un poco más amplio, pero volviendo a los efectos del crecimiento de los feedlot y la apropiación de la industria de un segmento grande de ellos, yo insisto en lo importante que es generar señales al sistema productivo, porque los países que sí lo han desarrollado, además de diferenciar el producto, generan señales de performance, que después calan eso hasta en los centros de investigación y se llevan adelante sistemas de cruzamiento y sistemas de evaluación de performance en condiciones de feedlot. Nosotros capaz más tarde hablamos algo de cruzamientos, pero esas cosas me parece que son importantes. No sé si Pablo o Rodolfo ¿tú querés comentar algo, Pablo, de este tema? A veces en estos 10 años de esa ganadería en competencia y país transición pasa mucha cosa y pasa muy rápido y no nos damos cuenta que arrastramos cuestiones idiomáticas que tienen que ver con circunstancias. La palabra field de Uruguay adquirió una connotación positiva y de expectativa por la salida del 2003-2004 que fue posible gracias a Estados Unidos. Sin la apertura a Estados Unidos y la colocación de carne sin hueso no estaríamos acá y a Estados Unidos le llegamos a colocar 300.000 toneladas. 300.000 toneladas a Estados Unidos. Por supuesto, cumpliendo la cuota y muy por fuera de cuota y ese conocimiento de ese mercado nos llevó a pensar que la carne que comían en los americanos nosotros podíamos llegar a producirla. Y ahí nos empezamos a interiorizar solo que el field en Estados Unidos y en Australia no son animales de 450-500 kilos son de 600-700-800 kilos y de otras razas. Es con hormonas y con antibióticos y es otra cosa. Eso es para mí el field. Llamarle field a lo que nosotros hacemos creo que es una falta de creatividad idiomática por no llamarle confinamientos intensivos, semi-intensivos, terminaciones. Digo eso porque después genera una expectativa equivocada para el productor que piensa que eso es carne de calidad y que se la van a pagar más. Bueno, se la van a pagar más si el mercado de Estados Unidos o quien demande paga más por eso, si no, no se lo van a pagar más. Al día de hoy si colocamos 30.000 toneladas en Estados Unidos es mucho. Curiosamente la palabra field lot vuelve nuevamente pero ahora por Europa que era por donde no lo esperábamos porque nosotros en Europa no podemos entrar con hormonas y el field lot cierra muy bien con el uso de hormonas porque el grano es muy caro. Pero es un confinamiento que nos piden que sea de cierta forma pero sin hormonas. Es un producto especial, no es el producto típicamente que producen los norteamericanos y capaz que tenemos una chance en eso. Entonces lo primero que me gustaría es que se traduzca la palabra que no usemos por comodidad idiomática field lot inventemos una propia que no se asocie carne de calidad a ninguna de las dos cosas porque bueno dependerá de lo que el consumidor quiera pagar. De repente el día de mañana alguien decide pagar mucho más carne criada a pasto sin hormonas sin antibióticos que lleva a ciertos ritmos biológicos y cualquier otra cosa de sustentabilidad y en ese momento calidad será eso. Dependerá de lo que los clientes pidan. Desde el punto de vista del INAC lo único que tiene que hacer es ayudar a los sistemas en la segmentación en dar garantías que los sistemas no se cruzan en algunas cosas exclusivamente y en otras en cooperación con el ministerio digamos claramente en las nuevas cuotas y ese tipo de cosas que se están hablando ahora. Antes de darle palabra a Rodolfo me gustaría hacer una pregunta tal vez era para el arranque a Martín Seco que es una pregunta muy básica en realidad. ¿Por qué los frigoríficos en los últimos tiempos tomaron la decisión de implementar field lot? en el caso voy a contestar por nosotros porque sería un atrevimiento por los demás en el caso nuestro porque teníamos altas expectativas de que este negocio pudiera llegar el negocio europeo del negocio europeo y porque además nos parecía una responsabilidad de la empresa ser parte de la dinamización que nosotros queremos para el sector ganadero y entendíamos que esto era un un eslabón importante y para eso fue que hicimos el proyecto que además nosotros esperamos que sea integrador que es otra palabra que no sé si la vamos a tocar más tarde o será este el momento donde se toquen temas como comentaba Roberto de la diferenciación de los ganados que sepan comer la integración con el eslabón anterior de la cadena y creo que hay bastantes pruebas o por lo menos eventos económicos que el sector está más integrado entre el último eslabón de los productores y la industria y no tanto integrado entre el último eslabón de los productores y el primer eslabón por lo menos todos los grupos de productores que están registrados como actividad comercial conjunta manifiestan que han podido avanzar más en esa integración hacia arriba que en la integración hacia abajo y a nosotros nos parecía que queríamos trabajar en eso por eso en el fildón nuestro también está abierta la modalidad que no quiero contradecir a Pablo porque capaz que me hace poner otro nombre de hotelería sino que para que también los productores vengan a hacer su experiencia asociada al riesgo de tener esos días de los animales en el corral y que seguramente pueda servir como primera experiencia para que ellos después puedan realizar su propio proyecto un par de cosas finales en primer lugar me ganó de mano Pablo porque yo iba a plantear que yo voy a hablar de engorde a corral no de esa otra cosa engorde a corral y también producción de leche a corral porque es una tendencia en todo el mundo como consecuencia lógica de los procesos de intensificación la producción cada vez más en forma estabilada eso lleva a una serie de cambios obvios en las funciones de producción en la orientación de la investigación cada vez tenemos que pensar más en los problemas sanitarios y de comportamiento de los animales por hacinamiento y no tanto en la parte nutricional que nos la soluciona digamos la agricultura en el ejemplo clásico de simbiosis entre las dos producciones los aspectos de mercado son obviamente determinantes pero creo que fueron tratados suficientemente y con más autoridad que lo que podría hacer yo la otra cosa que creo que hay que mencionar es que otro factor determinante va a ser la relación de precios entre granos y carnes o las distintas opciones de venta de la carne creo que por ahí va la cosa sí claramente insistir en que estas cosas no hay que analizarlas en términos de inocencia o culpabilidad sino tratando de definir claramente las relaciones causa-efecto que son las que determinan el resultado económico y por lo tanto las decisiones de los productores ya se habló del avance en la trazabilidad las cajas negras la experiencia que se ha ido agarrando prueba y error estamos utilizando suficientemente la información que surge de toda esa metodología que tiene el país cómo evaluar el sistema comercial los ganados deberían pagarse por variables objetivas más precisas en el mero peso de la red está mencionado también la puerta no tan va y ven de la exportación que estuvo ligado ya lo mencionaron como una alternativa de libertad son también ligados a la comercialización las reglas de juego son iguales en la exportación de ganado en pie que en otras modalidades un poco creo que es bastante amplia pero tiene que ver con los aspectos comerciales de la ganadería ¿no? José Bueno primero en la presentación de ustedes se muestra que los rendimientos de los ganados han bajado consistentemente en los últimos 10 años vamos a empezar a charlar por ahí porque creo que se usó esa información como un índice de algo que no es correcto pero sí los rendimientos han bajado porque dentro de una reglamentación siempre respetando la reglamentación vigente han habido cambios tecnológicos y comerciales que incidieron en esto queremos aclararlo y aclararlo bien entre la tercera y la cuarta balanza algunas cosas se deben hacer con la red y otras cosas se pueden hacer han habido cambios ahí en el capítulo se pueden hacer y han avanzado hay muchos argumentos en este sentido pero no quiero aburrirlos pero quiero ser claro en este sentido el descenso en los rendimientos de nuestros ganados no es algo que tenga que ver con una falta de intensificación o con un aumento la extensificación de la producción no tiene nada que ver con eso si nos causa un punto de cierta debilidad en la cadena lo hemos hablado nosotros esta mesa no orgánicamente pero este país es un país chico y tenemos contactos y aprovechamos de eso y estamos y los usamos a nuestras amistades a nuestros conocimientos y cambiamos ideas mucho más de lo que a veces se piensa estamos al tanto de otros inconvenientes pero lo cierto es que en ese caso tenemos una reglamentación que no es la mejor y que permitiría la discrecionalidad no digo que ocurra es más digo estoy convencido de que no ocurre pero permite la reglamentación la discrecionalidad de que un jefe de planta diga a partir de tal res que pertenece a la tropa de Roberto Benia si tú me permitís la vamos a tratar de tal manera y a partir de tal otra res que pertenece a la tropa de José Bonica la vamos a tratar de otra manera esto tenemos que ser conscientes nosotros esto no ocurre pero esto puede ocurrir y estos son uno de los argumentos que generan incertidumbre y de ahí José a ver si podemos explicar un poquito tratar de una manera distinta por ejemplo en el grado de dressing estoy hablando del dressing estoy hablando de las técnicas que se hacen en el dressing el dressing no es el mismo si nos comparamos con Argentina por ejemplo cuando comparamos precios a ver cuando leemos el diario vemos lo que van las reses en la carne en distintas zonas del país en distintas zonas de América perdón tenemos que ver con qué dressing se hace no es el mismo dressing en Argentina es distinto al nuestro y el que hacemos nosotros admite distintas intensidades admitiría distintas intensidades entonces a lo largo del tiempo yo no soy experto en esto puedo cometer errores pero se ha lavado la res en distintos lugares antes o después de la balanza hoy se utilizan nuevas técnicas con golpes eléctricos que le sacan más fluidos a la media red de una manera más rápida esto mejora su calidad entonces decir que la ganadería 2009 rinde menos que la de 2004 es comparar peras con limones pero esto nos genera ciertas incertidumbres y aquí vengo ahora a la pregunta tenemos que comercializar nuestros ganados de otra manera con mayor intensidad tú hoy Nicolás me presentabas como arrocero nosotros en el arroz tenemos premios y castigos cuando entregamos el producto ya sabemos de antes hay una tabla que nuestro producto tiene una base y por distintos factores puede estar por arriba o por abajo y tiene para cada uno de esos factores premios y castigos pero es lógico pensar que tendríamos que llegar a esto en todo lo que produzcamos por qué no alentar la meritocracia por qué si un producto merece ser pagado de una manera no pagarlo y si merece ser pagado de otra o penalizado de otra por qué no penalizarlo por supuesto que sí pero para eso tenemos que estar hablando de cosas que sean transparentes más transparentes suficientemente transparentes para que podamos integrarnos de una mejor manera en general Uruguay en todos los creo esto en general para todos el sector primario le abastece a su industria de productos de muy buena calidad o de mejor calidad que en otros lados hablo de granos no sé Roberto en citrus pero capaz que sí también y en ganado no tengo duda de esto pero tenemos que alentar a que a pesar de que la materia prima es buena y supongo a ver Martín si digo bien a la industria le es beneficioso que le llegue mejor materia prima tenemos que alentarnos y los precios son buenos para esto buenas maneras de que alentemos esto tenemos que tener sistemas que sean lo suficientemente transparentes y hoy no lo tenemos entonces en realidad en vez de avanzar en la cadena para retribuir a la carne con los cortes finales que no podemos negar que es lo lógico en realidad vemos ventajas de ir para atrás y se levantan voces de pagar en tercer balanza en vez de la cuarta porque es una balanza que está mejor correlacionada con lo que el productor sabe antes de que su ganado suba el camión rumbo al frigorífico entonces ahí tenemos un aspecto en el cual tenemos que trabajar y en conclusión y que tenemos ventajas todos a lograr y es un desafío para todos nosotros Roberto yo no tengo duda de que hay que ir a sistemas más objetivos pero no tanto por lo que uno conoce o imagina de la carne sino porque eso es una cuestión genérica es decir ha pasado en casi todas las cadenas alimentarias que uno conoce en el caso de los cítricos y el ejemplo todavía es mejor en los cítricos para jugo que se compraban tradicionalmente la naranja en la fábrica compraban por tonelada después empezaban a comprar por porcentaje de jugo esa fruta era una cosa lógica pero si en realidad el producto es jugo concentrado congelado a 65 grados lo que hay que comprar es por sólido por contenido de azúcar del jugo en la leche ha pasado lo mismo la leche se compraba por litro después se compra por grasa y ahora se compra por grasa y proteína donde se prioriza la proteína en relación al destino ahora yo lo que y así podemos seguir el trigo se paga ya no por peso electrónico sino por el falling number que es la calidad parificadora de la proteína en definitiva eso es lo que refleja primero consolida las cadenas segundo retribuye con el justo precio a la materia prima pero para mí el elemento más importante es que hace adaptar los sistemas productivos a lo que es lo que los gringos dicen un market driven en definitiva es identificar que quiere el mercado y armar toda la cadena para eso yo creo que el cambio en los sistemas productivos parte del reconocimiento del valor implícito en la materia prima que uno entrega si acá voy a tratar de ser institucional bien inak inak histórico de los cuarenta y pico de año las cajas negras existen básicamente por interés del estado y de los productores no por una necesidad estricta de la industria la industria conoce sus procesos siempre los conoció no precisaba tener siete balanzas con un sistema externo de control para saber lo que producía ya lo sabía no hay un aprendizaje técnico significativo aunque una vez instalado el sistema puede aprovecharlo entonces ese es el primer punto de cómo está Uruguay respecto al mundo existe este sistema que lo posiciona muy bien a Uruguay desde el punto de vista de la transparencia porque complementa la trazabilidad y desde el punto de vista de la información porque trata de brindar equitativamente información a todas las partes en segundo lugar el rol del INAC ejecutivo digamos es brindar más información la información tiene que ser un insumo abundante y barato generar información cuesta mucho dinero y eso es un bien público y está bien que así sea para para que así sea que así sea que así sea y eso es un mal